Hola chicas, bueno he venido no sé a dónde porque mi hijo no me ha dicho dónde estamos Bueno, ¿en qué lugar es este? Bueno, por lo que veo son unas fotos de gallina, creo que me atraía a ver gallinas Así que no sé Bueno, de ahí ya les sigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! No sé qué vamos a comer, aunque el plato del tallarín está bien grande, ¿no? Creo que vamos a comer pizza y tallarines, chicas, y después vamos a tener que andar por afuera, pero está haciendo un frío horrible afuera, y no sé, y mi esposo no me avisó para venirme con guantes, qué frío tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Qué? ¿Casitas? Esta es de aquí, ¿no? Son las casas, el tren Ahí está esa bola, estamos nosotros Ahí está esa bola, que al comienzo del video les enseñe Esa es la bola del fondo Pues ahí toda la ciudad Bueno, no toda la ciudad, no aparte Bueno, chicas, ya salimos Ahora vamos a ir a buscar qué vamos a comer Ya se me acaba la batería Así que el próximo video que hago Va a ser con el celular de mi esposo Miren qué bonito, chicas El Sailor Moon Qué bonito, pero Está carito, está a $18 Y abajo están unos bálsamos Cuestan $9 Y este de aquí Este de aquí está muy bonito De las princesas Está a $16 El labial será mate Y Grosso Ah no, es este gloss Deberían hacer labiales mate los japoneses Pero está bonito el diseñante Y todo A ver Por aquí a ver si encontré alguna oferta Esto $1500 No me iba a ir Me iba a ir a hacer $1990 cosas Ay, la de Hello Kitty Carteras Carteras, pesos O sea Ya no hay muchas ofertas Que digamos Hablando de ofertas Fue comprarme mi desodorante No me... Casi me olvido Casi me olvido Estaba buscando un perfume Que el otro día Bueno, hace unas dos semanas Creo que vine a Don Quijote Y había un perfume súper rico Pero luego no encontré Este de aquí ¿Qué será? De carne Cremiño escasco Bueno Estoy pensando pintarme Todo mi cabello de este color Ustedes que dicen chicas Todo de este color Todo de este color Pero Este... No sé Tengo miedo Tengo dos colores de cabello Miren El tinte agarró En un lado Este color Y el otro Este tengo mala suerte Para pintarme Pero bueno No se ve tan mal Que digamos Creo yo Pero está Está más o menos Se puede salir con este cabello Bueno Hoy día no hay muchas ofertas chicas Mala suerte Ya se pasaron las ofertas Estos delineadores De esta marca Es muy bonita Pero más me gusta el líquido Porque aunque sudes O te raspes el otro Se queda ahí Esta marca es coreana Pero... Siempre lo ponen en oferta Pero no hay una oferta Uy Estos de aquí ponen en oferta Eh... Tres dólares Cinco dólares Unas brochas de cuatro dólares Esta brocha de aquí Para... Polvo Esperanza Estos Tres 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 Ah... Estas de aquí Las famosas Estas brochas No se llaman Que son De silicona ¿Qué tal serán? ¿Cuánto esta? Ay... Esta siete dólares Para tres brochas De verdad se pasan Me trauman con los precios Que le ponen a sus cosas este por ahí ya muy malo es que no traen precios esto está a 5 dólares es para para los poros que son para los poros bueno no tengo poros abiertos grandazos que digamos pero pero me lo llevaré ya que está barato estos de aquí son 5 dólares son muy bonitos de unicornio son natural son polvos uno y dos desde aquí no rubores están muy bonitos modelitos que no que no que no que no esta es el que digo que es super buena esta base de aquí yo no había encontrado el otro, a ver si me va a llevar uno siempre lo venden bien caro, como unos 10 dólares o más el bálsamo, necesito el que es como menícol